Los famosos se sumaron a la jornada de concientización por el Día Mundial del Síndrome de Down. El 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta mutación del par de cromosomas número 21 genera alteraciones en el aprendizaje, los rasgos físicos o la salud. Para generar conciencia se pidió a todo aquel que lo desee que suba una foto con dos medias distintas. Muchos famosos se sumaron al pedido y aportaron su granito de arena. Desde diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, decidió que el día 21 del mes número 3 era el más indicado para simbolizar la trisomía del cromosoma 21, que da origen al síndrome de Down. Un grupo de padres lanzó una campaña para derribar los estereotipos, solicitando ponerse una media de diferente color. La idea era sacar su una foto y sobre la LOS reads con LOS hashtag. Famosos y sus medias Muchas personas se sumaron a la campaña, entre ellos varios famosos del país. Las figuras decidieron posar con sus medias y compartirlas en su cuenta de Instagram. Algunos solo subieron fotos pero otros, tales como Diego, Rocío Oliva, Maru Botana o el equipo de Telefe Noticias, también aportaron videos. Leonel Messi agradeció a Marcelo Tinelli por invitarlo a sumarse a la convocatoria y nominó a tres personas para que lo acompañen a mostrar las medias. Los desafiados se sumaron y compartieron su respectiva imagen, Luis Suárez, Sergio Agüero y Antonella Rocucho. Maru Botana también añadió su foto indicando, este 21 de marzo celebro la diversidad junto con mis hijas poniéndome medias distintas porque somos iguales. Hoy me paro para que estos dos angelitos que conozco y todas las personas con síndrome de Down sean tratados como iguales y que no sean definidos por su síndrome. Marcelo Tinelli por su parte, recibió del desafío desde las redes sociales de Axel, y se sumó rápidamente. Lo mismo hizo Rocío Oliva, quien jugó un partido de fútbol para que, celebremos la diversidad y seamos parte en la generación de oportunidades para que las personas con síndrome de Down puedan disfrutar vidas plenas, En igualdad de condiciones con los demás, Vickis y Politaquis no dejó de lado la oportunidad de sumarse y compartió fotos junto a Salvador Uriel, ambos con medias diferentes. De igual forma lo hicieron Mariano Martínez, Camila Caballo y Mónica Ayos. María Eugenia Tobal fue sin duda más personal y compartió una foto con su ahijada Carolina. Junto a la imagen escribió, difundimos los derechos de las personas con síndrome de Down, que es el síndrome de Down, es una variación genética de los seres humanos. Este 21 de marzo te invitamos a usar un par de medias diferentes para celebrar la diversidad. Muchos pares distintos, muchos colores concientización. ¡Gracias! 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 Gracias.